¿Qué tal Gotachers? Les deseamos un feliz 2023 y hoy les traemos muchos truquitos que van a ser muy útiles para su Xiaomi 12T o 12T Pro, según el que ustedes tengan. Seguramente que van a ser maravillosos. ¡Empecemos! ¿Qué tal Gotachers? Y si tienes el Pro, pues tendrías una cámara de 200 megapíxeles con una resolución bastante, bastante increíble que te permitirá tener un zoom sobre tus fotos de manera excepcional. Aquí tenemos una foto que fue tomada de manera normal y si vamos aquí a los detalles vas a ver que tienes 1.72 megas y una foto de 4000 x 1800 píxeles. Y esta es la misma foto pero la tomamos a 108 megapíxeles y si ves la información vas a darte cuenta que tenemos 9.29 megas y tenemos 12.000 x 9 megapíxeles. Los detalles que puedes encontrar en estas fotos son increíbles. Aquí puedes ver el nivel de detalle al que puedes llegar. Digamos, si tuviéramos también textos o algo así, podrías leerlos perfectamente. Estamos en el formato Pro y dentro de este formato ustedes pueden ver que tenemos varias opciones adicionales como la verificación de exposición y el pico de enfoque. Veamos el pico de enfoque. Ustedes ven, hay unos puntos rojos que aparecen allí y ven acá toda esta parte roja que nos está mostrando si está enfocado o no está enfocado nuestro objetivo. También podemos utilizar la verificación de la exposición. Estas serían como unas líneas verdes que nos están mostrando también, en diagonales rojas, aquí les vemos, que nos dicen si está sobreexpuesto o no está sobreexpuesto nuestro objetivo. Y llegamos a las partes más interesantes de este video y es como con la inteligencia artificial podemos lograr algo interesante. Tendrán unos, aquí en inteligencia artificial van a ver que se logran varias cosas. Por un lado, el cielo y ustedes pueden escoger varios tipos de cielo, si quieren soleado, tarde, noche, dinámico. Por decir algo, si queremos en este momento ponerle un arco iris. Ya ustedes ven que ha modificado el cielo, ustedes ven que estamos más o menos por la tarde, pero vamos a ponerle un anochecer. Y acá lo tienen, fíjate, modifica todos los tonos y tendríamos un anochecer con inteligencia artificial. Pero lo más atractivo es precisamente lo dinámico. En los fondos dinámicos tendríamos, por decir algo, la Vía Láctea, que incluye también una música. Y como estamos en festividades navideñas, pues también podemos tener unos fuegos artificiales sin los peligros de la pólvora. Otra de las cosas interesantísimas que hemos encontrado acá y que les queremos compartir es que también ustedes muchas veces se encuentran con estas cuerdas, con estas cosas que no permiten realmente tener una buena foto. Entonces, para borrarlas, hay muchos métodos, pero este con la inteligencia artificial es muy increíble. Decimos aquí borrar y acá donde dice eliminar líneas. Y él automáticamente va detectando líneas. Ustedes ven, las detecta allí. Y la elimina. Aquí tenemos otra foto con un ejemplo donde podemos también eliminar personas. Hacemos lo mismo, edición. Nos vamos a inteligencia artificial. Y le decimos borrar y quitar personas. Él automáticamente va a buscar la persona. Ahí la ha detectado. Y simplemente le decimos eliminar. Y ya, por arte de magia, desaparece. Si ustedes quieren ver cómo estaba la foto antes, pues simplemente tocan acá. Aquí aparece y desaparece la persona. Ustedes saben que creamos este contenido de manera gratuita. Y por eso les pedimos que nos colaboren con suscribirse, con tocar la campanita, con darnos un like, compartiendo también el contenido con amigos, con compañeros, comentando, haciendo preguntas. Y todo esto para que sigamos creciendo como comunidad. Otra de las cosas que hemos encontrado es esta barra lateral que puede colocarse en cualquier lado. Y cualquiera de las aplicaciones que tomemos allí aparecerá en una ventana emergente que la podemos cambiar de tamaño, la podemos mover o si la jalamos la podemos dejar de pantalla completa. ¿Cómo hacemos para que aparezca esta barra? Pues simplemente vamos a configuración, ajustes y vamos acá. Bajamos donde dice ajustes adicionales, funciones especiales, perdón. Y allí podemos poner ventanas flotantes y entre ventanas flotantes, barra lateral. Y allí aparecerá esta barra. La podemos tener siempre visible o mostrar mientras se juega. Bueno, todas estas opciones que le permiten tener otros accesos directos muy rápido. Otro elemento muy valioso que hemos encontrado es este botón o esta esfera que nos permite acceder a varias opciones como a la página principal, ir a la configuración de las ventanas que están, cambiarlas. Y también podríamos ir al seguro, a una captura de pantalla. Para acceder a esta esfera flotante simplemente vamos aquí a configuración. En configuración nos desplazamos a ajustes adicionales y allí simplemente colocamos bola flotante. En esta bola flotante podemos poner qué tipo de gesto queremos y también podemos activar los diferentes accesos directos, ya sea el inicio, el menú, el bloqueo, captura, o podemos cambiarlo por otro que creamos, el Wi-Fi, datos móviles, el Bluetooth, girar la pantalla, etc. Y si lo que quieres es tener unos fondos de pantalla muy atractivos que vienen ahora con este equipo, simplemente te vas a fondos de pantalla y allí en la parte de personalización, vas a fondos de pantalla dices super fondos de pantalla y vas a tener pues una cantidad, estas cuatro digamos cumbres nevadas, geometría, anillos lejanos, he bajado por ahora cumbres nevadas y ustedes van a ver que son fondos realmente dinámicos como ustedes los pueden apreciar que te permiten tener pues estas animaciones en tu pantalla. Vamos a probar esta de anillos lejanos que también se ve muy atractiva, ustedes ven acá que tendrían entonces estos movimientos de los planetas y lo pueden aplicar a su fondo de pantalla dinámico. Llegamos a la batería y si ustedes quieren que su batería cargue realmente rápido pueden activar este modo que es el modo turbo y esto hará que cargue en menos de 18 minutos. También les recomiendo que activen esta forma de carga optimizada que hace que la batería dure muchísimo más y es simplemente ajustarlo acá. Si tienen una rutina regular pueden programar el encendido y apagado de su teléfono digamos en las horas de la noche de tal manera que también se optimiza muchísimo más el uso de la batería. Y otro secreto, seguramente ustedes no sabían que con su celular pueden tomar el ritmo cardíaco. Simplemente se van a configuración, funciones especiales, ritmo cardíaco, lo activan y simplemente con cubrir con su huella van a tener acá el ritmo cardíaco. Listo, ya tenías las pulsaciones del ritmo cardíaco. Algunas personas no les gusta ver este pedacito del hueco de la cámara lo que se llama el notch pero pueden ir a notificaciones y centro de control bajan y bajan bajan y bajan hasta barra de estado y aquí en barra de estado le dicen simplemente ocultar el notch y aquí ya quedaría oculto así quedaría nuestro equipo con el notch oculto unos pequeños milímetros menos de pantalla pero por estética algunos lo prefieren así. No podemos olvidar los efectos cinematográficos que trae este equipo. En estos efectos vamos a tener por un lado el zoom que nos permite tener este zoom de película acercamiento a la persona también tendríamos esta congelación del tiempo que nos permite congelar una parte de la pantalla y luego activarla. Podemos clonar de dos formas o de tres formas podemos clonar fotos podemos clonar videos y podemos congelar el fotograma. dentro de estos ajustes adicionales también tenemos los accesos accesos directos por gesto dentro de eso se estaría tomar una captura de pantalla por medio de los tres dedos sin desplazarlos sino simplemente colocándolos sobre la pantalla. Vamos a hacerlo acá simplemente lo activamos y nos aparece diferentes opciones cuadrada forma libre o circular en este caso si cogemos una forma libre podemos seleccionar lo que deseemos desplazarlo achicarlo achicarlo agrandarlo modificarlo y una vez que lo tengamos podemos también editarlo ya sea que queramos también cambiarle alguna forma agregarle algún signo o simplemente digamos podemos volver píxeles algunos pedazos de la pantalla también. amigos muchas gracias por llegar hasta el final con nosotros en este video su fidelidad nos ha hecho crecer si encuentran otro truquito u otra tip no duden en escribirnos aquí en la cajita de comentarios y nos vemos muy pronto con más contenido chau chau un saludo un saludo chau 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 Gracias.